Chicos, escúchenme bien. Queda terminantemente prohibido salir de la casa. ¿Tanto así? Ya se los expliqué. Esa mujer es una psicópata. Hasta que no tengamos la seguridad de que estamos a salvo, es mejor no arriesgarnos. Ya, pero papá, o sea, es tan grave como... ¡Secuestra a tu tía! ¡A Peter, por favor! Ok, está bien, nos quedamos en la casa. Papá, ¿y el restaurante? Tendremos que mantenerlo cerrado por ahora. Pero justo lo estábamos levantando. Ya veremos después qué hacemos. Lo más importante ahora es mantenernos seguros. ¿Sí? Sí. Sé que tienen dudas. Igual que yo. Pero les prometo que no voy a dejar que nada malo les pase. Se los juro, se los juro. No salgan de la casa. Y por favor, confíen en mí. Sí. Sí, papá. No quiero más que nada en el mundo. Perdónenme, por favor. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no recuerdo nada más? ¡Gracias! ¡Gracias! afuera, esperando el momento preciso para dañarnos. ¿Podrían dejarnos a solas, por favor? Tú eres parte de este plag maligno. Fuiste a mi casa por órdenes de Claudia. Ella te envió para asustarme. Si no me dices dónde está, te juro que... ¡Ahórrate tus amenazas, Francesca! Te lo dije en su momento. Te llamé cien veces. Te dije que ella no iba a parar. ¿Por qué vienes ahora? ¿Por qué cambiaste de opinión? Secuestró a Peter y a mi cuñada. Gracias a Dios están bien. Te lo dije. Ahora ya es muy tarde. Encerrada aquí no puedo hacer nada. Y mi salud pende de un hilo. Necesito una dirección. Si la tuviera, ya se la habría dado a la policía. Ella quiere destruirnos. A ti y a mí. Que Peter y tu cuñada estén a salvo. No, fue porque ella no ha querido matarlos. Fue por algo. ¿Por qué crees que fue? Para atormentarnos. Ella se alimenta del sufrimiento de sus víctimas. Es como si no la conocieras. Créeme, Francesca. No sé dónde está. Júramelo. Por la vida de Leonardo. Te lo juro. Nunca hubiera querido llegar a este pueblo. Nunca hubiera querido llegar a este pueblo. Isabel estaría viva ahora. ¡No me toques! ¿Qué tienes? Saber que Claudia está viva no cambia nada. ¡Jamás te perdonaré! No busco tu perdón. Las dos tenemos ya nuestras almas perdidas. Solo quiero que la atrapes. Y que evites que dañe a las personas que más quieres. Gracias. Guardia, por favor. Abra la puerta. Salud. No puedo salir. ¿Por? Peter recuperó la memoria Recordó que estaba secuestrado ¿Secuestrado? ¿Así como tu tía? Sí Y no fue coincidencia Al parecer fue la misma persona Una mujer que le hizo mucho daño a Francesca Es alguien que al parecer regresó de la tumba Una tal Claudia Llanos ¿Claudia Llanos? ¿Claudia Llanos? ¿Sabes quién es? Sí Ella está muerta También le hizo mucho daño a mi familia Esa mujer es el diablo Necesito recordar su detalle por el bien de Madame Y por el bien de todos en esta familia ¿A dónde vas? A mí también me da mucho gusto verte Te está dando un ataque ¿Cómo llegué hasta su departamento? ¿De dónde venía? Señor, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? Lo que haga falta Mañana ¿Todo bien? Muy bien Yo aquí me quedo ¿Le parece bien si le dejo 200 soles por la espera? Está bien Tanto rato se quedó el narizón en ese edificio Seguro le está poniendo los cuernos a Madan con la mujer que engañó al joven Mike Pero solo hay una manera de averiguarlo Yo estaba siguiendo Al señor Diego Ah, ¿me dijeron que era una reunión familiar? Ok, ok, ya entendí la indirecta No, no, no es ninguna indirecta, Koki Hola, familia ¿Pasó algo? Todavía no sabemos Jaimito nos ha juntado para darnos una noticia No, no, es que hay una energía negativa en el ambiente Yo estaba con mi papito grabando su comercial ahí en la bodega Y yo sentí como una nube negra encima de mi cabeza Es Mercurio Retrogrado Sí, mi amiga me lo dijo, mi amiga Noribel Ella me dijo, es Mercurio Retrogrado Retrogrado, ya, ya Familia De hecho, de hecho es lo que todos estamos pensando La Alicia salió con su domingo 7 No, no, no Mamá, mamá, tranquilo Quiero desesperarse Que me tendrán que casarse Ya, 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 a ver, déjenlo hablar, por favor Sí, por favor Calma, calma La Alicia no está embarazada Sí Pero hay algo más serio Los maldini están en problemas No, 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 no No, 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 no Basura miserable Ya recuperé la memoria Usted está liado con Claudia Llanos Chau Muy bien, ya, 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 ya No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!